El Campello ha acogido las primeras jornadas Inno Wellness, o lo que es lo mismo, dos días dedicados a la innovación y el bienestar, un lugar para abrir la mente a nuevas experiencias y generar sinergias que potencien este sector tan importante en el municipio. Es una primera experiencia de estas jornadas Inno Wellness en el municipio de Campello. Tenemos la intención de que sean perdurables en el tiempo. Nos parece que este sector, tanto el de Wellness como en general el del emprendedurismo, es fundamental para el desarrollo de una sociedad y en este caso de un municipio como es el Campello. Taller Exponencias y el taller Videopit, en el que se han realizado vídeos promocionales de las empresas participantes del Campello. Los comercios han fluido muy bien al sector Wellness, es decir, han venido representantes del sector local a ofrecernos sus negocios de bienestar, de salud, mente, han hecho microexperiencias, las ponencias han sido brutales, han calado a lo que es el comercio local y la verdad es que estoy muy contenta del primer evento que hemos hecho de Inno Wellness. Inno Wellness se ha encargado de la formación y la consultoría de cada uno de los participantes que lo han requerido para ayudarles a maximizar el impacto y las tasas de crecimiento de sus empresas. Una oportunidad para los negocios de la localidad. Dedicar tiempo y esfuerzo a este sector, que son los autónomos o a las empresas en general y sobre todo a esa parte tan importante como es la formación de toda esta actividad, creo que es básica. Las jornadas han contado con profesionales muy diversos que han compartido su experiencia en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y hablado sobre las tendencias del sector, destacando al Campello por su carácter innovador.